Somos amigos, nada más, no te quiero confesar Que me muero por besar, esos labios sin pensar Hasta donde puedas llegar, si te quieres arriesgar Solo déjate llevar, y lo vamos a intentar Y es que solo somos amigos, bebé Tú me besas, yo te toco, me provocas, te provoco Y es que solo somos amigos, bebé Tú me besas, yo te toco, me provocas, te provoco Me molé tiempo al tiempo y nos conocemos Nadie sabrá cómo los dos la pasaremos Si tú me pisas, vamos sin freno Luego uno pregunta si prendimos el fuego Y el otro sabemos dónde vamos a parar Tu boca y mi boca seguro piden más Yo sé que tú tienes a más de una atrás De nada le sirve si conmigo te das Y es que solo somos amigos, bebé Tú me besas, yo te toco, me provocas, te provoco Y es que solo somos amigos, bebé Tú me besas, yo te toco, me provocas, te provoco Desde chamaquitos somos panas, yo le contaba de todas mis noves, ella se dormía en mi cama Una mitad sin malicia, todito tranqui, hasta que un día la vi sin ropa, hembra sin espanto Que nunca la había visto completamente desnuda Papi, tú me avisas si necesitas ayuda Yo me quedé frío, le pregunté si hablaba en serio Tú no has oído hablar de amigos que un privilegio Yo le dije claro, cerramos la puerta, subí el radio La agarré por la cintura, ella besó mis labios Yo espero que esto no dañe la relación Pero es que última hora la demanda en el corazón Yo estoy contigo, yo me sentiré fina Con chifrada estamos en la cima No eres como los demás, tú estás por encima Yo soy más mala de lo que te imaginas Te recuerdo más que esa de Chanel Bésame la boca hasta el amanecer Aunque pase el tiempo no te olvidaré Y solo contigo mi vida gozaré Si quieres podemos seguir siendo amigos En la calle no me agarres la mano Pero de noche cuando lleguemos a la casa Nadie tiene que enterarse que el secreto nos amamos Si quieres podemos seguir siendo amigos En la calle no me agarres la mano Pero de noche cuando lleguemos a la casa Nadie tiene que enterarse que el secreto nos amamos Déjese entere más Amigo con privilegio Dime lo que es con eso un video más caro Jodi Sandoval Jodi Goñeo моillos con Jodi La provocaste en mi vida